Música Luego de ganar en la segunda jornada del pasado domingo ante el Carabobo Fútbol Club el Deportivo Anzuategui regresó a los entrenamientos con miras al partido del domingo ante el Deportivo Petare César Vázquez, arquero del TAM, comentó sobre el trabajo de la semana Bueno, de verdad hemos trabajado muy duro en la semana poniéndonos a tono ante el partido porque necesitamos los tres puntos y todo lo que nos ha dado el show, es fuerte y es ambientalizado para ese partido Ronald Giraldo habló acerca del partido ante los parroquiales Bueno, creo que es un partido difícil, de buenos respetarios, de buen equipo, de buenos jugadores y creo que va a estar difícil sabiendo que la cancha no está muy óptima para ser nuestro fútbol y bueno, vamos con este positivo Ronald está confiado que el equipo sacara buenos resultados de visitante en este torneo Yo estoy convencido, de verdad que sí, porque bueno, la temporada pasada tuvimos, estábamos en deuda pero bueno, esta vez vamos con todo y creo que hemos trabajado y la filosofía de Ruber creo que se ven cosas buenas El partido ante el Deportivo Petare será este domingo 25 de enero a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico de la UCB Entre otras noticias, las canteras del TAN disputarán este estado su compromiso ante Ciudad Minotinto en el Pancho Alegría Por su parte, las juveniles jugarán ante el Atlético Venezuela en condición de visitante